La tarea por internet. ¿Sabía usted que el internet es un arma de dos hilos? ¿Sabía usted que las redes sociales también? Si ya sabía que bueno, y si está observando a su hijo y a su hija cómo hace la tarea y está atento a lo que está viendo en esa pantalla, está excelente. Pero si no está pasando de esa manera como se lo estoy diciendo, el internet, los videos, etcétera, van a orillando al público que está viendo, lo van a orillando a ver videos que no son adecuados, muchas de las veces, que no están adaptados para menores de edad. Entonces, la sugerencia que yo le hago, señor padre de familia, cuando sus hijos estén haciendo una tarea por internet o estén vacilando por internet, obsérvelos, porque pueden ver imágenes que no son aptas para menores. Ellos tienden mucho a ver imágenes de violencia, imágenes de zombies y en otros casos hasta imágenes con contenido sexual. Entonces, le vuelvo a reiterar a usted que los vigile, que vaya, que se eche una vuelta en donde están, ahí en la pantalla, para que más adelante no nos vayamos a lamentar de que vieron algo que no debe de ser. Entonces, si le gustó el video o si no lo entendió, repítalo. Suscríbase a mi canal. Le voy a dar todavía mucho más tips. Mi canal es como Tips Alvidres. Ahí me encuentra. Y ahí tengo varios videos, más de 100, donde doy bastantes consejos como este. Hasta luego.